Alessandra, Priscila y André dan vida a una danza que mezcla el flamenco con la dulzura de los ritmos brasileños. Se unieron en 2001 para formar el grupo Luceros Arte Flamenco. Practican en una pequeña aula de baile en el centro de Sao Paulo. Unir los movimientos del flamenco con la musicalidad propia de Brasil necesita de horas de ensayos y amplio conocimiento. Cogemos la danza flamenca con la música brasileña, pero al final mi forma de ser es brasileña, entonces voy a mover mi muslo de una forma más brasileña y voy a sonreír cuando nos cruzamos en el escenario. El resultado, una danza en la que no faltan las palmas, el braseo y el taconeo, pero que en esta ocasión se mueve a ritmo de un clarinete o un bajo. En su espectáculo se escucha la docilidad de ritmos como el forró y el chororó, pero lo que se ve es el nervio y la fuerza sobre las tablas de estos coreógrafos, que se declaran enamorados del flamenco. Lo que da verdad a este trabajo es que es una mezcla hecha con madurez, no es cualquier cosa hecha de cualquier forma, porque para hacer una fusión hay que conocer mucho aquello que uno está haciendo, porque si no, puede ser una desgracia. El flamenco se ha apoderado de la vida de estos tres bailarines. El flamenco es una mezcla de razas, religiones, comidas y olores. El tema en Asombra Daza Branca fue la primera coreografía que montaron incorporando el lenguaje del baile español. Esta ha sido la semilla de lo que ha resultado ser un espectáculo repleto de singularidades.